Hola chicos, buenas tardes, mi nombre es Eric Tereviño, pertenezco a la Universidad Autónoma de Baja California Sur y hoy les voy a hablar del proceso histológico. ¿Qué es la histología? Bueno, la histología es el estudio de los tejidos, su estructura microscópica, así como sus funciones y su desarrollo. La importancia de este proceso principalmente es en la obtención de las muestras, ya que sin eso no se puede usar ningún estudio. Para poder realizar un estudio histológico es necesario recopilar muestras de un tejido. Para esto, el proceso está compuesto de 10 pasos. Estos pasos nos permiten obtener cortes muy delgados que a través de microscopios son observados. Dependiendo de los actores consultados, el proceso histológico puede variar de 9 a 12 pasos. Yo les voy a explicar 10, los cuales son obtención de la muestra, fijación, lavado, deshidratación, agladamiento, infiltración, inclusión, cortes con microtomo o microtomía, tensión y finalmente la observación del microscopio. El primer paso del proceso histórico es sobre la obtención de la muestra. Para esto, se debe de capturar a un organismo vivo. Una vez que se captura, se relaja una narcotiza y dependiendo de la naturaleza de este, se extrae o se mete a fijación directamente. Otro proceso no tan recomendable es por medio de una necropsia. Lo mejor en estos casos es que después de la muerte del animal se realice inmediatamente la fijación, la cual impide la modificación de los tejidos, principalmente por autólisis por encima. Esto se logra con diferentes sustancias que fijan las proteínas. Existen muchas formas de clasificar, ya sea por la naturaleza o por la forma en que se encuentran. El siguiente paso es el lavado, lo cual se refiere a retirar excesos de fijador con baños de agua continua, posteriormente es la deshidratación. El fin de esto, como su nombre lo indica, es el de eliminar todas las moléculas de agua dentro del tejido. Esto se logra mediante baños de alcohol en concentraciones crecientes. Algunos autores lo manejan como 70%, 80%, 90%, 96% y alcohol absoluto al final. Cada uno de estos baños tiene que durar a mínimo una hora hasta tres horas, dependiendo de la lectura citada. Posteriormente sigue la aclaración. Esto es con el fin de eliminar el color del tejido, dándole un tono acaramelado a simple vista. Los materiales más utilizados son el xilol, el benzeno, cetonas o el tolúo. Los siguientes pasos del proceso es la infiltración y la inclusión. En la infiltración se satura el tejido con líquidos que le vayan a dar más resistencia a la hora de los cortes. Los más comunes son el nitrógeno líquido y la parafina. Después de la inclusión se rellenan moldes con parafina. El tejido se debe de orientar correctamente y dejar en frío hasta que se forma un bloque completo. Una vez que los cortes de parafina se solidifican, se trasladan al microtón. Este instrumento nos permite obtener rodajas de 0.4 a 0.5 micras, dependiendo del estudio. Una vez que se hacen los cortes, se trasladan a menos flotación con el fin de que se expanda lo más posible. Posteriormente se trasladan a una plancha caliente hasta que se evapore todo el líquido posible. Una vez que el tejido se ha secado después del baño y de la plancha, continúa la tinción. Este proceso tiene como objetivo colorear el tejido dependiendo de lo que se estáis utilizando. Existe una gran variedad de colorantes. El más utilizado es el amatoxilina. El proceso para el amatoxilina exacto consiste primero en espartinizar el tejido. Esto se logra con un baño de cirón durante 3 minutos. Posteriormente se realizan baños con alcohol etílico en condiciones decrecientes. Es decir, desde el alcohol absoluto hasta el 70%. Posteriormente se utiliza agua destilada. A continuación seguimos con la coloración de la amatoxilina. Dependiendo de la solución, el tiempo varía de 3 a 20 minutos. Posteriormente se lava con agua destilada. Posteriormente seguimos con la diferenciación utilizando alcohol ácido con el fin de dejar los núcleos extendidos solamente. Ahora colorearemos con la amatoxilina dejando reposterar el tejido en un baño de 3 a 4 minutos. Posteriormente se deshidratará el tejido con concentraciones de alcohol crecientes del 70 al 100%. Después se aclara con silo. Posteriormente sigue la aclaración de la amatoxilina con silo durante baños de 3 minutos. Aquí termina el proceso de tensión y sigue el proceso de observación del microscopio. Dependiendo del estudio si utilizarán microscopios fotónicos o electrónicos. ¡Suscríbete al canal!